Quiero vivir ya sin tener que sufrir Quiero vivir una noche junto a ti Quiero mirarte sin poder parpadear Quiero tenerte sin tener que acabar Quiero olvidarme de las penas de ayer Quiero pensar que los problemas se han quedado atrás Tengo una noche pa' brindar junto a ti Tengo la vida y la quiero para ti Tengo una carta y la escribí solo a ti Una canción que te hiciera recordar Tengo mil cosas que te hacen llorar Pero más cosas que te harán vibrar Si es por ti Solo quiero que esta noche bailemos los dos Y decir Salud por ti y por mí Salud por los de acá Salud por los de allá Te quiero junto a mí Salud por tus ojos Salud por mis años Salud que nos juntó Y esto nunca acabó Quiero ser amigo de un reggaetonero Para poder pegar en la radio y en tu corazón Quiero que esta noche nos bulemos de la vida Quiero que bailemos si amaneces conmigo Quiero que brindemos por los días que nos quedan Dame ya tu mano que este mundo ya se va a acabar Solo quiero que esta noche bailemos los dos Y decir Salud por ti y por mí Salud por los de acá Salud por los de allá Te quiero junto a mí Salud por tus ojos Salud por mis años Salud que nos juntó Y esto nunca acabó Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh